Hola amigos y bueno después de esta épica miniatura que están viendo ustedes ahora mismo la cual usamos para el directo del día de ayer que estuvo fenomenal le agradezco desde ya a todos los que participaron, a todos los que votaron y los que estuvieron presentes en el directo donde vendimos al dragón tierra así culminó todo esto y fue sin dudas uno de los momentos más épicos de mi canal que si lo quieren volver a revivir van a tener el directo en la descripción del video vayan a verlo cuando terminen de ver este video obviamente y amigos bienvenidos a Dragon City, bienvenidos a la navidad loco estamos en la navidad porque Dragon City ya colocó todas las cositas bueno no todo, algunas cositas color nevadas como deberían ir cuando es navidad aunque no pega ni con moco Dragon City, está raro eh, como que solo nevó en esta parte no nevó en ningún otro lado, deberían cambiar todo y poner que sea de noche Dragon City yo estoy cansado de que siempre sea de día en Dragon City, por dios cuando va a caer la noche acá los dragones no duermen nunca estaría peor la que sea como antes, antes Dragon City podías hacerlo de noche podías vivir de noche tranquilamente ahí con tus dragones de chill viendo las estrellas pero ya no se puede bueno amigos este video lo hago por varias razones primero para recordarle a ustedes de que pueden participar por algo que voy a estar haciendo con todos ustedes en directo obviamente para que sean partícipes de otro momento hermoso que vamos a vivir dentro de poco en Dragon City tengo un regalo, un hermoso regalo que le voy a dar de parte del Gordonic quiero regalarle a ustedes en navidad, por navidad porque yo los quiero son mis suscriptores, son los que me apoyan todos los días y son los que me motivan cada día a ser mejor persona a seguir subiendo video en este canal y nada amigos lo que les quiero decir el día de hoy es que para el día de mañana miércoles 21 de diciembre vamos a realizar un directo de nuevo pero esta vez vamos a ser Papá Noel yo voy a ser Papá Noel y le voy a dar un regalo a todos ustedes en Dragon City y que estas esperando amigo para registrarte en Project Z recordá que podés participar de mi círculo Dragon City Islas Gemas en donde colocando una captura de pantalla de tus islas vas a poder ganarte unas gemas totalmente gratis estamos hablando de 120 gemas o sea una lucha cerdito miren lo que son estas hermosas islas de los jugadores es que son extraordinarias acabamos de entregar una lucha a uno de los ganadores llamado Félix el Pro y se quedó bastante contento recordá que cuando vayas a crear tu cuenta de Project Z te tenés que registrar con el código GASTON vas a encontrar en la descripción y en el comentario fijado de este video el link para que puedas unirte a mi círculo de Dragon City Islas Gemas y participar por una lucha cerdito completamente gratis solo publicando captura de pantalla de tu isla y ya sabes no te olvides usar el código de invitación GASTON en que consistirá este regalo Dragonic van a decir ustedes como muy bien saben tenemos activado amigos el día de hoy y por varios días la Happy Hour de Tradeos esta Happy Hour que a muchos los está ayudando a hacer tradeos con varios amigos de ustedes tenemos la posibilidad de hacer los tradeos con el 50% de descuento ya no te cuesta dos esencias poner vos el tradeo ahora te cuesta una sola esencia entonces yo le quiero dar la oportunidad a ustedes de poder llevarse orbes gratis orbes gratis obviamente no lo puedo hacer con esta cuenta porque en esta cuenta no tengo tantas orbes aparte me gustaría darle también orbes de los dragones por ejemplo del Karma Maestro orbes de algún otro dragón poderoso como el Titano Oculto el Temporal Corrupto orbes de esos dragones me encantaría darle a ustedes pero no puedo hacerlo con esta cuenta ya que no tengo tantas orbes y aparte invocar al Karma Maestro y al Temporal Corrupto y esos dragones poderosos cuestan muchas orbes entonces voy a dar orbes y a regalarle a ustedes orbes de dragones que cuesten 100 orbes convocarlo ¿y cuáles van a ser esos dragones? Dragonic mayormente son los dragones titanes los dragones vampiro y demás dragones que son de pago que se los puede conseguir en el juego ¿cómo voy a hacer yo para regalarle en esta hermosa navidad a todos ustedes? aprovechando amigos la Happy Hour que tenemos habilitada el día de hoy aparte de tener el descuento con la Happy Hour que nos sale la mitad de coste para poder hacer el trueque tenemos habilitado también algo que no mucha gente se dio cuenta y es que cuando nos unimos a una alianza ya no vamos a tener que esperar las 12 horas para poder empezar a hacer trueques ya no hay tiempo de espera una vez que te unís a una alianza ya podes hacer trueques tranquilamente entonces eso es lo que vamos a hacer y no voy a utilizar la cuenta principal porque ustedes saben que esta es mi cuenta principal acá tengo orbes de dragones pero de dragones que son casi muy difíciles de invocar entonces lo que vamos a hacer va a ser utilizar mi cuenta secundaria esta cuenta secundaria la cual tiene muchas orbes muchas esencias para gastar y la quiero usar para ustedes en esta hermosa navidad como ustedes ya saben todas las navidades trato de traerle un regalo especial para ustedes el año pasado creo que fueron gemas y en esta navidad quiero darle algunas orbes también vamos a revisar cuantas orbes tenemos en esta cuenta uff tengo un montón de dragones heroicos para darles pero son una banda todos estos dragones heroicos voy a estar haciendo tradeo sobre todo del noble dragón nebulosa que tengo 470 orbes disponibles también tengo del abrazador de muchos dragones heroicos que los voy a estar regalando el día miércoles a las 9 de la noche en directo vamos a estar todos juntos para que ustedes puedan obtener sus orbes no solo tenemos eso también tenemos orbes de dragones vampiros dragones interesantes e importantes en este apartado podemos ver que tenemos 10.000 orbes del dragón vampiro soberbio mi dragón favorito obviamente tengo que darle orbes de dragón a mis suscriptores tengo 10.000 orbes ahora vos vas a decir Dragonic tenés una banda de orbes incluso de titanes y de otros dragones pero como vas a hacer para entregar esas orbes tenés las esencias suficientes mira amigo tengo las gemas suficientes y también tengo las esencias suficientes tenemos 947 esencias para hacer 947 trueques ¿cuál va a ser el procedimiento? vamos a estar en directo y lo que yo voy a hacer es meterme a alianzas random del chat por 5 minutos cada 5 minutos me voy a estar metiendo en una alianza aleatoria del chat y de esta manera voy a estar colocando los trueques y la persona que agarre el trueque y se lo quede ya está ya aprovechó el bug tiene que estar atenta al directo y de esa manera va a poder agarrar su regalito de navidad yo solamente voy a colocar los trueques en este apartado cualquier tipo de trueque lo voy a estar colocando y ustedes van a tener que agarrar el trueque te puedo hacer un trueque tan loco como este el de darme 5 orbes de tecnología y yo te doy 5 orbes de noble dragón arcano total tengo 3500 no me va a hacer nada regalarte a mis 5 orbes del arcano puedo regalarte las que quiera tengo 4000 esencias puedo hacer lo que quiera y dártelas si querés así que esto ya queda en ustedes necesito su apoyo y por favor si estás viendo esto suscríbete al canal y dejate tu hermoso like para que muchas personas más se enteren comenta 5 veces aquí abajo para que llegue a más personas este video y de esa manera vamos a poder regalar un montón de orbes de dragones heroicos que son la cantidad de esencia que más tengo en el juego pero también se van a llevar dragones legendarios como ya escucharon voy a estar 5 minutos dentro de una alianza random que me pongan en el chat cualquiera de ustedes vayan comentando en el chat del directo que vamos a hacer el día de mañana miércoles a las 9 de la noche y yo me voy a estar uniendo a esas alianzas de manera aleatoria y tienen que tener mucha suerte para que las selecciones y las veas en el chat una vez dentro de la alianza coloco los trueques ustedes los agarran voy a colocar digamos que por alianza unos 20 o 30 trueques y ustedes lo van a agarrar los que quieran y los que puedan así que amigos ese va a ser mi regalo de navidad para estas fechas esto lo hago sinceramente de lo más profundo de mi corazón ya que yo aproveché un busco en el pasado para poder agarrar algunas orbes y poderlas multiplicar y ahora hoy en día no las necesito y sé que hay muchos jugadores que están empezando a jugar a dragon city que necesitan una pequeña ayuda aunque sea con 5 orbes del noble dragón arcano ya lo van a poder invocar ¿entendés? y a esa persona le van a venir genial las orbes de este dragón entonces por favor les pido si ustedes llegan a agarrar las orbes de algún dragón denle la oportunidad a otros jugadores a que agarren también sus orbes no sean codiciosos y no se queden ustedes con las orbes de todos sus otros compañeros dejen que otros también tengan la posibilidad de agarrar orbes así que amigos ese va a ser mi regalo de navidad porque yo lo quiero mucho ustedes los valoro mucho me hicieron muy feliz este año con dragon city y lo que fue al pasar del tiempo prometo hacerme el tatuaje del dragón tierra que dije que lo iba a hacer en el directo del día de ayer prometo hacérmelo antes de fin de año en estos días nada más ya voy a ir al tatuador y me lo voy a colocar en mi pechamen para que lo disfrutemos todos y empecemos el año con un dragón tierra demasiado contento que lindo amigos que lindo aquella navidad que lindo poder compartir todos estos momentos con ustedes y ahora quiero ver en que vuelta van de la carrera heroica yo vi en la vuelta número 13 pero todavía me falta un montón para llegar a la vuelta número 15 aún queda tiempo para seguir avanzando tenemos mucha recompensa de colección en la del teledragón solamente me faltan 12 ya lo termino y amigos esta navidad se viene con todo dragon city trajo un montón de recompensa para que ustedes obviamente la puedan regalar y yo también no me quería quedar atrás y querías darles mi regalo de navidad maestros dragoneros eso ha sido todo pasaba a informarles nada más en este video espero que les haya gustado y nos estaremos viendo en el siguiente video adiós maestros dragoneros y nos vemos en el próximo video